canaltro.com Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, como me gusta saludarlos disfrutando una semana más de manualidades juntas, porque la verdad nos gusta trabajar en equipo, ustedes son nuestro mejor equipo, así es que no se pueden perder ni un día de Hecho con Estilo porque se van a perder de muchísimo. Miren el trabajo tan lindo, la obra maestra que tenemos a mi espalda, es un trabajo realizado muy lindo, un rostro, ustedes saben quién se ha catalogado en Hecho con Estilo por los rostros, pues sí señores, Silvia Salcedo le damos la bienvenida, muy buenos días Silvia. Muy buenos días Somairita, feliz de tener una nueva cita con todos los televidentes en el mejor programa de manualidades Hecho con Estilo. Qué bonito, cuéntanos del proyecto que estábamos viendo, cómo está realizado, qué técnica es. Es un proyecto muy lindo, es una certificación que tomé con un artista espectacular, Didier Peña y tiene muchas técnicas que me encantaron, son técnicas mixtas, resinas, brillo, color y aparte es un poco de elegancia porque a pesar de que tiene color, maneja también el neutro como son los negros, los blancos que hacen contraste espectacular con la obra. Bueno, de pronto ahí no se alcanza a ver muy bien, pero las mariposas son en tercera dimensión, las mariposas son puestas, son pintadas pero también puestas, o sea también puestas igual que nosotros, también puestas, en serio, qué obra tan bella, si es que si ustedes quieren hacer esta obra y muchas más ya saben, el taller del maestro invitados hoy a Hecho con Estilo y bueno Silvia, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar un proyecto navideño, vamos a combinar un poco lo que es la madera con el corcho, con el decoupage, con las texturas para aquellas personas que de pronto desde sus casas no se les facilita mucho el pintar, entonces les voy a dar secreticos para que nos quede una obra espectacular. Bueno, y como ellas son tan juiciosas, necesitan lista de materiales y aquí les va. Vamos a hacer un individual en corcho con decoupage, así es que necesitamos la superficie en madera, también una superficie de corcho, vamos a utilizar servilleta, pegante para servilleta, translúcidos, son pinturas también, pinturas translúcidas, rebordeadores, plantillas o stencil, como le quieran llamar. ¿Tenemos más materiales? No, no señor, este es un proyecto realmente de pocos materiales, incluso muchos de los que tenemos en casa. Bueno, voy a mostrarles, nosotros tenemos una superficie en madera, aquí vamos a trabajar un individual, pero lo podemos trabajar en cualquier tipo de proyecto, una caja de servilletas, un cubiertel. La superficie es en MDF, vamos a trabajar el corcho, este es un corcho laminado, escarchado, no sé si alcanzan las cámaras a verle el brillo un poquito ahí, me encanta porque nos da ese toque. ¿Ya viene el corcho así o lo trabajaste? Ya viene así, este tipo de individual lo podemos hacer también para diario, en otro tipo de flor, en otro tipo de técnica, pintado, en este caso voy a trabajar decoupage para aquellas personas que nos venden de sus casas. Y vamos a trabajarlo con una servilleta, en este caso navideña, acá tengo ya un poquito adelantado, vamos a sacar, en este caso voy a hacer flores, voy a trabajar la poncetia que es la flor característica de la navidad. ¿Le tenemos algún regalo a los televidentes, Silvia? Sí señora, vamos a obsequiar el taller completo para trabajar un proyecto, para trabajar un individual con materiales incluidos. Y recuerden que hoy tenemos la rifa del día anterior que vino Silvia, entonces hoy tenemos este maravilloso taller que lo realizan en una clase, ¿no? Sí, es un proyecto, es una técnica supremamente rápida y como es tan rápida es especial por ejemplo para comercializar porque nos acorta tiempo y nos genera ingresos. Bueno Silvia, esto fue una sugerencia de nuestro productor Humberto Barrera que ha dicho que de pronto los televidentes esperan mucho tiempo, 15 días que su merced venga o cada tallerista venga, 15 o 20 días depende del tiempo que tengamos. Él sugiere que nosotros demos la lista al otro día para que de pronto las señoras estén pendientes, ¿sí? Porque pronto se les olvida el día que usted venga, entonces a partir de hoy y no es que Omaira cambie de un momento para otro las rifas, no señores, vamos a la sugerencia de nuestro productor, vamos a hacerla efectiva. Entonces hoy daremos la rifa de Silvia de hace 15 días y mañana daremos la de hoy. Ok, listo, perfecto. Para que estemos claras, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos la servilleta, ustedes saben que la servilleta tiene dos capas, las tenemos que retirar para cortarlas, yo no las quito porque me da un poco más de fortaleza al cortar, pero para ya pegarla las quitamos. Aquí voy a hacer la ubicación que yo quiera, como les digo ustedes pueden trabajar cualquier tipo de diseño, puede ser si quieren trabajar Navidad, puede ser flores, muñecos de nieve, Papá Noel. Si quieren trabajar de diario, pueden trabajar cualquier tipo de diseño y nos va a quedar espectacular. Muy bien, qué bonito. Este diseño me encanta Silvia y es que usted también hace unos años para acá ha trabajado esta resina o el vidrio líquido como otras personas le llaman, muy fácil, ¿no? Nos lo ha hecho ver como bastante fácil y nos ha hecho perder el miedo a resinar. Sí, la resina es un material que nos da un acabado único, yo siempre lo he dicho, no es difícil, tiene su técnica, pero si nosotros seguimos paso a paso la técnica podemos llegar a obtener el resultado. Bueno, aquí estás colocando, veo que del centro hacia afuera. Sí, sí señora, vamos a trabajar del centro hacia afuera pegando. En este caso, generalmente cuando nosotros ponemos servilleta lo que hacemos es pintar la superficie donde va a ir pegada de blanco. En este caso, yo no quiero tapar la superficie porque me encanta, es un corcho muy lindo y entonces lo que yo quiero es que se me trasluzca esa superficie. Por esa razón, no pintamos el espacio en blanco, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner la servilleta y siempre fijamos del centro hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque se nos arruga menos. Esta es una forma de pegar la servilleta de unas dos o tres técnicas diferentes que hay. Ok, les recuerdo el teléfono para que se inscriban en la rifa de hoy, 648-4820 o en nuestras redes sociales, nuestra fanpage, Omayra Márquez Sin La Jota. Como pueden ser amigos de nuestra fanpage, van a Omayra Márquez, le dan me gusta, inmediatamente pueden inscribirse. También les cuento que mañana llega el gran día, Silvia. Para todas las personas que han estado esperando esta beca espectacular que obsequia el Canal TRO y Diego Borges, mañana estará invitado Diego Borges y vamos a dar esta espectacular beca para el primer trimestre. Esperamos que la persona que se lo gane, si es acá de Bucaramanga, pues puede hacerlo presencial. Pero si es de otra parte, de otro país, de otra ciudad de este mismo país, Colombia, lo único que debe hacer es, para recibir el taller tutorial, debe tener internet, computador e internet. Son como los elementos básicos para uno hacer un taller virtual, ¿no, Silvia? Claro, total, espectacular. Diego es un artista con sus manos en cuanto al diseño y qué rico que puedan aprovechar todos esos conocimientos de él. Y hoy en día con la tecnología, mucho mejor. Quiero contarles que en las rifas, las personas que no, que están como vetadas para las rifas son nuestro equipo de producción, que también incluye a las talleristas, porque ellas, pues también a veces quieren hacer otros talleres, pero ellas no pueden inscribirse a nuestros obsequios de otros, de los mismos patrocinadores de Hecho con Estilo, ¿no? Claro, sí, señora. Muy bien. Es un pesar, ¿no? Sí. Porque qué rico poder aprender de tantos artistas que tienen tanta técnica y, bueno, lo hacemos no en la rifa, pero sí aprovechando los conocimientos y cancelando los talleres. Yo me siento nerviosa, Silvia. Yo me siento, sí, sí, me siento nerviosa porque quisiéramos dar 80 becas, ¿cierto? Claro. Pero, pues vamos de a unita, de a unita. Qué rico. Bueno, mi Omarita, entonces, cuando nosotros pegamos, ustedes pueden darse cuenta que si yo lo quisiera dejar así, se me ve espectacular. Pero, si yo quiero darle un poco más de vida, yo lo que hago es avivar color. No tendría sentido de que lo hiciera con acrílicos porque taparía la base. Entonces, lo que yo hago es avivar el color con un translúcido. El translúcido es muy similar a la pátina, es muy similar al óleo porque son pinturas grasositas, por decirlo así, con la diferencia de que el translúcido es una pintura que es removible con agua, a diferencia del óleo y de la pátina. Muy bien. Entonces, miren que acá yo empiezo a dar un poco más de vida a ese rojo sin tapar la textura del corcho. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro primer corte de comerciales y cuando volvamos, damos el nombre de la feliz ganadora del anterior programa de Silvia. Así es que ya regresamos. Bueno, muy bien. Ahí está un diseño de Silvia que me parece también hermoso. Ese lo trabajamos aquí en un taller, ¿no, Silvia? Sí, en un taller, sí, en un programa. Son vitracetas. Son al revés, ¿no? Quedaron de cabeza las algas. Silvia, pero de todas maneras se ve bonito porque los peces… Ah, sí, se la van a querer. Supongamos que eso es planta. Sí. No son algas, sino planta. Muy bien. La raíz. Aquí seguimos dándole colorcito. Sí, entonces, cuando nosotros ponemos el color, empezamos a generar una sombrita chiquitica con el negro para rescatar los volúmenes de la flor. Y, entonces, igual lo vamos a realzar mucho más. Entonces, aquí vamos poniendo… Qué bonito porque queda como casi impreso. Pareciera que viniera impreso el individual, la poncete ahí en el individual, ¿no? Sí, señora. Entonces, fíjense que de esa forma se nos van a ver más los pétalos porque las flores están muy planas. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre algo que ya está de base, lo importante es saberlo trabajar porque si no, no tendría sentido. Entonces, si yo veo que esto está muy plano, entonces yo coloco la sombrita negra y eso me genera un volumen. No, pero es que la coloco y casi no nos dimos cuenta. Aquí colocamos los siguientes pétalos, los seguimos trabajando y vamos jugando con la ubicación que ellos traen. Entonces, yo aplico todo el rojo y voy jugando con el rojo que trae debajo, con la sombra que trae debajo. Este pétalo está encima, por esa razón genero una sombra aquí. Este pétalo está encima y genero la sombra aquí. No lo pudiera hacer al revés porque si no, el concepto cambia o la ubicación del pétalo cambia totalmente. Que haría como extraño, ¿no? Extraño, sí. Entonces, esta también la trabajo al revés. Siempre que yo quiero trabajar un pétalo, voy a trabajarle la sombra hacia el lado contrario. Entonces, miren el volumen que me genera tan lindo. No, y miren la diferencia. Sí, la diferencia que se ve con los que ya trajo Silvia a ese, el último que no ha sido intervenido, ¿no? Totalmente. La diferencia es grande y la idea es que nos genere ese realismo porque, como te digo, si no, no tendría sentido que trabajáramos la flor, la dejaríamos sola, ¿no? Claro. La pegaríamos y ya. Pero la gracia es que podamos realzarla más. Y de esta forma vamos terminando lo que son las flores, las poncetias. De la misma forma o de forma similar vamos a trabajar un pétalo. Bueno, yo creo que las señoras allí en el taller del maestro ya están trabajando Navidad, ¿no? Sí, total. Ya se comenzó a trabajar Navidad teniendo en cuenta que la Navidad es una época para aprovechar y generar ingresos desde ya, ¿no? Es que ya estamos llegando a septiembre prácticamente. Estamos ya a tres meses y son estos tres meses donde debemos sacarle provecho a esta hermosa fecha, ¿no? Claro. Ya casi estamos cantando faltan cinco para las doce. No, Dios mío, yo que no he comprado el estreno. Bueno, entonces aquí ya con esto terminamos lo que son los pétalos. Vamos a trabajar. Bueno, realmente para terminar el año faltan cuatro, pero es que nosotros ya el primero de diciembre tenemos todo organizado ya. Ya es Navidad. Ya nadie compra, después del primero de diciembre casi nadie compra ya las cosas de Navidad, ¿no? Es más, yo creo que hay gente que monta después del primero de noviembre, ¿no? Sí. Pasa octubre, mes de brujas y chao. Ya empezamos con la decoración de Navidad. Muy bien. Entonces, acá trabajamos el pétalo igual, el perdón, la hoja. Vamos a trabajar con un verde jade, que es un verde oscuro y un verde manzana. Y de la misma forma, miren que me cambia la tonalidad totalmente de la hoja. Qué bonito porque usted tiene el pincel contaminado con rojo y se ve una hoja quemada espectacular, ¿no? Sí. Le da su efecto natural. Cuando ustedes pueden hacer, o sea, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de diseño, ¿no? Avivó más el proyecto, la pintura. Queda mucho más real. Entonces, aquí aplicamos el amarillo y de esa forma vamos sacando y resaltando. Qué bonito. Esto es para aquellas personas también que a veces les da miedo pintar porque nunca en mi vida he pintado. Y teniendo esta base es mucho más fácil porque los colores ya están marcados, sabemos hacia qué lado va un poco más claro, hacia qué lado va un poco más oscuro. Y esos artistas que de pronto han estado escondidos durante años pueden empezar a relucir en el momento en que lo decidan. Hay muchas personas que llegan al taller y me dicen, Silvia, en mi vida he cogido un pincel. Claro. Y qué rico arriesgarse y empezar a trabajar todos esos dones que en ocasiones Dios nos ha dado y los tenemos ocultos, ¿no? Sí. Bueno, ahí terminamos ya las flores, perdón, las hojas. Y miren qué rápido es. Realmente es un trabajo supremamente rápido. Recuerden que estamos trabajando traslúcidos, son pinturas que dan color pero a la vez trasluce el proyecto que estamos pintando. No son acrílicos, son traslúcidos que son totalmente diferentes. Hay varias clases de pintura. Tenemos las pinturas traslúcidas que somos las que están trabajando, pinturas acrílicas las que dan el color pleno. También tenemos pinturas, pátinas, que es otra clase de pintura, que es pátinas al agua, pátinas en aceite. Qué hace la pátina es como envejecer, más que dar color es como envejecer el proyecto. Yo perfectamente a este proyecto, si lo quiero envejecido o vintage, le coloco una pátina y me va a quedar totalmente diferente, ¿no, Silvia? Sí, claro, sí, señora. En el arte hay tanta versatilidad en cuanto a los materiales con los que podemos trabajar, que incluso a veces con materiales del común obtenemos resultados espectaculares. En este caso estoy aplicando una sombrita. ¿Por qué hice la diferencia o por qué les comenté lo de las pinturas? Porque hay gente en España que me ha escrito que no se ven los traslúcidos. Y yo digo, hombre, pues es un país desarrollado que uno cree que, pues, bueno, lleva años lucen en cuanto a todo, ¿sí? Y, pues, uno piensa que allá hay más opciones de pintura, hay más opciones de las manualidades. Y no, realmente carecen de algunas cosas. En este caso, pues, me refiero a los traslúcidos. Entonces, por eso quería como contarles un poquito, porque tenemos gran audiencia lo que es en España, y tenemos gran audiencia en México. El sábado les di un saludo en vivo y en directo por mi Facebook. Y las primeras personas que se contactaron conmigo fue de España y de México. Así es que, ¿dónde están las colombianas? Me voy a un corto mensaje institucional y regresamos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y esta bonita técnica también la trabajamos aquí en clase. Es la técnica del craquelado. Y qué bonito, Silvia, porque es que aquí utilizamos también muchas cosas, los arabescos en stencil, el dibujo a mano, bueno, tantas cosas tan lindas que hacemos en la pintura. Todos estos diseños que se han mostrado son individuales. Entonces, decidí traerlos porque son diseños diferentes, pero dentro del mismo, dice, dentro del mismo proyecto. Sí. Aquí estamos terminando ya de generar la sombra. El traslúcido, les decía yo que es a base de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes ven que de pronto se les ve manchadito, miren, ubican agua, y de esa forma movilizan el traslúcido. A diferencia de la pátina o el óleo, que en el caso de las personas, decía Mairita, que están afuera y de pronto no conocen el óleo, el traslúcido, de pronto no lo encuentran allá, igual que las pátinas, podemos rebajar el óleo con aceite de linaza y de esa forma nos queda una pintura o un tinte supremamente líquido y nos genera un resultado similar al traslúcido. Entonces, en este caso, pudieran aplicar, por ejemplo, un sombra tostada con bastante aceite de linaza y el resultado es similar. Entonces, hacemos esto, vamos mezclando y mezclamos y ahí ya nos queda la sombra. Entonces, no nos va a quedar tan plano, sino nos queda como si estuvieran sobrepuestas. Ahora le vamos a colocar en esta parte, yo amo los esténciles porque nos dan un resultado muy bueno a corto tiempo. Entonces, aquí podemos decorar y vamos a obtener un resultado bonito y fácil para aquellas personas que no se les facilita. Entonces, vamos a poner el arabesco aquí en esta parte. Humedecemos, esto sí es acrílico, humedecemos en acrílico verde y vamos juntando de los dos verdes. Aplicamos pintura en el pincel, quitamos excesos y vamos marcando por alrededor. Muy bien, Silvia. Bueno, me acaba de llegar el listado de las personas que se inscribieron la vez pasada. Entonces, tenemos 20 personas. Sea usted, Silvia, la que me dé un número del 1 al 20. 14. El 14. Pertenece a Miriam Velasco. Ahí está, para que ustedes se lo puedan ver. A ver, a ver, acércate, acércate más. 14, Miriam Velasco. ¿No dice de dónde? Miriam, pues fue la feliz ganadora del taller de Silvia Salcedo. Para que vaya y haga el taller que hicimos la vez pasada, ¿cuál fue, Silvia? El del espejo. Uy, qué belleza ese espejo, Miriam. Felicitaciones porque, bueno, todos los talleres de Silvia están divinos. Ese espejo a mí me dejó enamorada porque usted lo puede trabajar de las dos, cualquiera de las dos técnicas. Puede aprovechar y la que más le guste, pues la puede hacer. ¿Qué debe hacer la señora Miriam Velasco? Comunicarse con Silvia Salcedo al 631 1425 y decir, yo soy la feliz ganadora del taller y se ponen de acuerdo para que vaya y haga el taller en el taller del maestro. Así es que hasta aquí yo ya, yo ya, ya mi parte. Yo cumplí mi misión. Yo ya cumplí mi misión. De aquí para allá con la ganadora y Silvia, pues, aunque aquí está el teléfono de ella, pues si ella en el transcurso del día no se comunica con Silvia, pues Silvia se comunicará con ella. Muy bien, y recuerden que ustedes pueden seguirse inscribiendo y también Miriam se puede inscribir y la que ganó ayer se puede inscribir, la que ganó antier también todas tienen la posibilidad de volverse a inscribir todos los días en los tutoriales. Si usted quiere comunicarse con el taller del maestro, lo puede hacer al 631 1425 o al 319 320 5779. Muy bien, Silvia. Bueno, aquí terminamos de poner los arabescos y miren qué bonito se ve, nos da un tono lindo y una decoración complementaria a tanto rojo que hay, lo hacemos en verde. Sí, Silvia, y es bueno que montemos fotos de la señora que vaya y haga el taller. Es bueno que montemos las fotos y las publiquemos también en Hecho con Estilo para que llevemos como un recuerdito de las fotos. Que rico ver los resultados. Sí, claro, muy bien. Me toca llevarme esa al ingeniero de... ¿De fotografía? De fotografía para que la foto quede espectacular. Bueno, ya lo subieron, ingeniero Julián. Yo voy a cambiar aquí, voy a aplicar, traigo una opción, ustedes saben que a mí me encanta trabajar con bolsa y con las boquillas. Así es, estas son mis talleristas, no se van a dar por nada. Tengo boquilla nueva y no. Sí, a veces esas boquillas no funcionan, ¿no Silvia? No me gustan mis cinco. Y miren lo que vamos a hacer. Entonces, yo cojo la bolsita, le hago la vuelta como una bolsita de repostería. Queda como un trompito. Como un trompito y le quitamos aquí la puntita chiquitica. Ajá, muy bien. Entre más le quitemos, más nos va a quedar grueso. Yo las hago, me gusta delgadito. Ok, pintamos los centricos de la flor. Ustedes ahí lo ven blanquito, pero cuando se seca queda dorado porque estamos utilizando un bordeador dorado de estos que utilizamos para Navidad. Recuerden que ya se acerca la hora cero. ¿Quién será la feliz ganadora del primer trimestre de Diego Borges? Así es que mañana no se pierdan esta espectacular cita que tenemos porque ya una persona de hecho con estilo pues se hará acreedora a este espectacular taller. Y qué bonito que le saquen provecho porque mire, todos los días yo siempre vengo vestida por mis propias manos. Eso es lo más bonito que nosotros podemos hacer nuestra propia ropa. Ah, bueno, Silvia está dando también aquí a la vez con, ¿no? Con dorado. Sí, estoy haciendo el complemento con dorado. Yo le tengo envidia a esa parte, ¿no? De la buena. Ay, no, Silvia. Poder uno estrenar todos los días como lo hace Omairita y llegar uno en la noche así como que llega, venga, voy a hacerme una blusa que vi divina, por favor. Sí. Eso es arte. Silvia, muchas gracias por haber venido y por haberme acompañado este día. Gracias a ti Omairita y espero, como lo digo siempre, que puedan aprovechar la técnica y hacer muchos proyectos como este. Como este. Este es el resultado, ¿no? Ya después con el vidrio líquido y todo. Bueno, a todos ustedes, gracias. Los veo mañana. Que el Señor les bendiga. Permiso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!